Prevalece el contrabando de hidrocarburos provenientes de México según denuncias de propietarios de gasolineras de Quiché y de Sololá. Empresarios de gasolineras de los departamentos de Quiché y Sololá se reunieron con autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio de Energía y Minas y de la Policía Nacional Civil. Denunciaron que en los últimos días incrementó el ingreso ilegal de combustible que les provocó pérdidas en sus negocios. Las autoridades se comprometieron a través de la Comisión Multisectorial a reforzar la vigilancia de los 46 puntos ciegos identificados. Hicimos ver que lamentablemente hay algunas autoridades locales que lejos de apoyar estos operativos apoyan a manifestar en contra de los operativos. El año pasado en varias oportunidades estos contrabandistas apoyados por una gran cantidad de personas de las comunidades recuperaron unos camiones que teníamos ahí decomisados de contrabando. El director de la Policía Nacional Civil indicó que durante 2011 fueron detenidos varios menores de edad, quienes son utilizados por personas mayores para la venta de combustible ilegal. Quedamos con ello definitivamente de que vamos a empezar a generar operativos en el área para poder determinar y evitar que esos camiones ingresen con ese tipo de combustible a algunos lugares que se están ya conociendo que sí se da la venta en las calles o inclusive en algunas gasolineras que supuestamente están ilegales. El presidente de la Asociación de Expendedores de Combustible asegura que en un 50% se reportan las bajas en las ventas por el ingreso de combustible ilegal procedente de México. El 50% menos es el valor de la venta que se está realizando, que ya no compensa, ya no da para pagar trabajadores que legalmente están inscritos, pagar impuestos incluso ya no alcanza, pero por eso hacemos un llamado a las autoridades para que actúen, que hagan una limpieza en las carreteras, porque creo que es mala imagen que se vean tambitos de combustible por todos lados, sabiendo y conociendo que es un material inflamable. Autoridades de la Policía Nacional Civil indicaron que investigan algunas gasolineras que aunque estén legalmente autorizadas, distribuyen gasolina que ingresa de forma ilegal al país.